Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí está su amigo Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com Ahora les voy a enseñar la canción, el de la Skywalker. Si quieren recibir los tabs de esta canción, solo suscríbete a mí. E-mails, el link va a estar aquí abajo en la descripción. También voy a dejar el documento en mi website, ComoTocarChingon.com Vamos a empezar la lección. ¿Qué vamos a empezar? Voy a tocar la canción lento primero para que puedan ver cómo va. Después se lo enseño así. ¿Qué vamos a empezar? Ok, vamos a empezar con la primera parte que va así. Empezamos en la cuarta cuerda, en el traste 5. Le damos tres veces, un triplete. Y vamos así. Una escala un poco rara, pero igual de nuevo. Triplete, traste 6, 7, 5. La segunda cuerda, traste 7, traste 5, traste 4. La sexta cuerda, traste 6 y traste 5. Ok. Ok, la segunda parte va así. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con un hammer on en la primera cuerda, empezando con el traste 5, el traste 4. Y hacemos hammer on al traste 5, entonces suena así. Ok, so hacemos el hammer on. Ok, una vez más lento. Una vez más lento. Y rápido suena así. Ok. Continuamos con la segunda parte que va así. Ok, vamos a empezar en la primera cuerda, en traste 13 y va así. Hammer on. Ok, esa es la primera parte. Primera cuerda, traste 13. Traste 12. Hacemos un hammer on acá. Ok, esa parte de rápido son así. Ok. Después sigue esto. Aquí estamos tocando la primera cuerda en traste... En traste 13 y la segunda cuerda en traste 11. Ok, esa es la primera nota. Y esa le damos dos veces. Después tocamos esta. Que es la primera cuerda en traste 12 y la segunda cuerda en traste 10. Y esas son las dos notas que vamos a tocar. Entonces empezamos así. Ok, una vez más. Entonces el principio de esa parte va así. Entonces el principio de esa parte va así. Ok, entonces el principio son así. Continuamos con esto que va así. Lo que hacemos ahí, vamos a tocar la primera, segunda y tercera cuerda en el traste 10. Ok. Ya tenemos estas. Y le damos... Y le damos... Y le damos... Así. Como si fuera uno por uno. Ok. Primera cuerda traste 13, traste 12 y traste 10. Ok. Después sigue esta parte que va así. Ok. Lo que vamos a hacer ahí, vamos a hacer un hammer on y un pull off. Este... Un hammer on, ya saben qué es. Es esto. Ok. Cuando tocas una nota y la otra la dejas caer. Un pull off es lo mismo, pero van a hacerlo al revés. Entonces empieza acá. Y vas para atrás. Ok. Es un pull off. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tocar en la primera cuerda traste 8. Hacemos hammer on al 9. Y hacemos pull off atrás al 8. Ok. Esto suena así. Y después tocamos la segunda cuerda traste 10. Ok. Lento suena así. Ok. Entonces una vez más rápido suena así. Y lento suena así. Entonces vamos a tocar todo desde el principio hasta ahí. Va así. Si, esta parte. Vamos a tocar en la primera cuerda traste 8. La segunda cuerda traste 10. Y le damos dos veces para abajo. Ok. Entonces. Ok. Entonces le damos la primera cuerda traste 8. La segunda cuerda traste 10. Le damos dos veces para abajo. Después hacemos esta nota. La primera cuerda traste 10. La segunda cuerda traste 11. Una vez. Y después vamos para atrás. A esta. Ok. Eso suena así. Y después. Igual repetimos lo del principio. Ok. Y después sigue esta parte. Lo que vamos a hacer ahí. Vamos a empezar en la primera cuerda traste 5. Le damos así. Después vamos al traste 13. Traste 12. 13. 12. Y. Esta nota que es la primera cuerda traste 10. Y la segunda cuerda traste 11. Y. Eso suena así. Ok. Rápido son así. Después sigue esta parte que va así. Ok. Empezamos con la primera cuerda traste 12. La segunda cuerda traste 13. Hacemos un triplete. Y después le damos a esta nota. Que es la primera cuerda traste 13. Y la segunda cuerda traste 15. Ok. Es un triplete. Y alternamos con estas dos notas. Después sigue esta parte que va así. Ok. Empezamos con esta nota. En la primera cuerda traste 12. La segunda cuerda traste 13. Le damos. Esta. Primera cuerda traste 13. La segunda cuerda traste 15. Entonces vamos así. Vamos así. Ok. Acá hacemos un slide. De la primera cuerda traste 8. Y la segunda cuerda traste 10. Hacemos un slide a la primera cuerda traste 10. Y la segunda cuerda traste 11. Ok. Va así. Entonces. Entonces. Toda esa parte. Completo va así. Ok. Después sigue esto que va así. Ok. Empezamos con la primera cuerda traste 7. La segunda cuerda traste 8. Hacemos triplete. Y va así. Ok. Y va así. Ok. Eso va así. Segunda cuerda traste 10. Primera traste 9. Doce Nueve Segunda traste diez Primera traste nueve Y traste doce Ok Y rápidos son así Ok, entonces todo desde el principio va así ¡Gracias! Ok, y ahí quedó Ok, ahora les voy a enseñar los acordes Vamos a empezar con Re menor Ok, estos son los acordes que usan Re menor Re siete Sol menor Do Fa Y la menor En la primera parte Ok Entonces empezamos así En él está la vaganza y empezaban las calles Yo caminaba Hoy la vida me ha cambiado Ya no soy aquel vago que graficaba Me la rifaba La agricultura quedó en el pasado Cuento con invernaderos Equipo sofisticado Luz y rego Pregramado Ya no tengo Todo el tiempo Ok, todo eso se repite en los mismos acordes Ok, después todos los acordes se repiten hasta esta parte que va así Ahí lo que hacemos Vamos de Do Para atrás Ok, vamos para atrás una cromática haciendo lo mismo Como si fuera La Aquí empezamos Vamos para atrás Ok Y caemos en La Ok, y después sigue esto Y empezamos en La sostenido Ok, so cromática Y de ahí se repite el requinto Y ahí estuvo la canción Bueno, espero este video les haya servido Si les gustó No se olviden de dejar un like Comparto el video Y suscríbete al canal Que me ayuda bastante Y me motiva para seguir subiendo estos videos para ustedes También acuérdense que estoy regalando un mini curso gratis En mi website ComoTocarShingon.com El link va a estar aquí abajo Solo visita mi website Y ahí van a ver la opción Los miro muy pronto en la siguiente lección Saludos ¡Suscríbete al canal!